¿De qué tiene una segunda arista, un segundo camino, Liliana? Porque más allá de la detención de seis, cinco han tenido que declarar por lo que sucedió ese día en la puerta de la panadería de la señora Natalia, Orlando, los vecinos, una situación que terminó generando una segunda causa. Sí, una segunda causa y tiene que ver por las amenazas. ¿Recuerdan ustedes que justamente los vecinos que fueron los que descubrieron esta situación del auto con los jóvenes y la chica, la víctima, son los que descubren esta situación y ahí está el momento, recordamos, el momento en que agarran a la víctima que quería entrar, recuerdan que hablamos de esta situación. Son esos dos vecinos que vos estás viendo y otro más que además tuvo un corte en la frente. Natalia con su pareja. Orlando y el otro vecino. Y armaron por esta patada. Exacto. Un drama que ni el cuento, ¿no? Pero, exactamente, pero lo que sucede es que más allá de esto, ellos se vieron amenazados porque dicen que los jóvenes le gritaron que sabían dónde estaban, que iban a volver, que los iban a ir a buscar y a raíz de esto es que hubo una indagatoria en un juzgado correccional en la fiscalía del doctor Broto, si no me equivoco, sí, Norberto Broto, y tuvieron que ser indagados porque esto es otro tipo de delito. Más allá, esto es aparte. Sí, vamos al acceso a las declaraciones. Por supuesto que hay otro delito que para los abogados es dramático. Yo quiero insistir, después de lo que estamos discutiendo arriba de un auto, que la señora Natalia le haya metido una patada a uno de estos tipos no cambia mucho. Pero, por supuesto, que si hay que ir, hay que ir y hay que responder ante todo. Bueno, a ver, ¿qué declararon? Bueno, vamos a ver. La mayoría se negó a declarar, pero vamos a ver. Vamos a empezar por Franco Lican para ver qué dijo él exactamente, porque dentro de lo que, digamos, no declararon, lo que dijo concretamente es... Ahí está. Quiero dejar en claro que yo no amenacé a nadie, no le dije absolutamente nada a nadie, solo escuché los gritos de la gente, los civiles que estaban en la calle filmando y que nos decían amenazas como ojalá los violen en la cárcel. Y de hecho dice él que recibieron piedras y algunas otras cuestiones. Esto es lo que dijo el Lican, Franco Lican. Repitamos que ese día era un día muy violento, de mucha indignación, con todo lo que estaba pasando. Era una peleita en la calle de dos vecinos y una señora karateka que le pega una patada a un tipo. Exactamente. Hay que llevarlo al contexto que había, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Un auto tipo tirado por el suelo, una chica que baja semidesnuda del auto y todo esto en un contexto de vecinos que también se lían a defender un poco la zona, la puerta de la casa y demás. A la zona y lo que estaba pasando. Claro, exactamente. Bueno, otro de los que habló... ¿Cuáles son los que hablaron? Estos son... No, estamos recordando... El único que no declaró es Lautaro, no. Lautaro, el hongo Passotti, está separado de esta causa. No está involucrado. Y los que no declararon, ahora te voy a contar. Igual dijeron, no declaramos, ya lo vamos a hacer. Bueno, pero Passotti está peor porque estaba dentro del auto. Claro. Así que no tenía que estar amenazando a nadie, ¿no? Exactamente. Si hongo Passotti, estaba dentro del auto. Es el de las rastas más largas, si se quiere, que estaba vestido de verde. Vamos a ver quién otro. El otro que declaró es Retondo, Ignacio Retondo, que agregó que yo no le hice nada a nadie, yo quedé involucrado en una pelea que no provoqué, solo retrocedí y además recibí golpes. A mí, cuando me pegan, solo corrí y me fui hacia un restaurante, del que no recuerdo el nombre. Estaba a media cuadra, hacia atrás de donde estaba el auto. O sea, en el sentido contrario, la calle Serrano. Y sobre la misma arteria. Pero le preguntaron si estaba en el auto, dijo que sí, que vino la policía, pero yo no conozco a las otras personas, ni me crucé, ni crucé ninguna palabra con ellos. Le preguntaron si yo estaba con los del auto blanco. Exacto. Y les dije que sí. Que sí, claro, él estaba, pero él dice que a muchos no los conoce, que como que no tenía nada que ver. Bueno, y estuvo también Tomás Domínguez y aquí está el abogado, que es el doctor Alfonso, que nos visita. ¿Qué dijo? Él dijo que no tiene nada que ver con la situación de las amenazas. Me niego a declarar. Pero además dijo, claro, me niego a declarar y solo quiero dejar asentado, que niego todos los cargos que se me imputan. Esto tiene olor a abogado. Bueno. Doctor Alfonso, ¿cómo le va? Y después los otros no declararon. Un gusto, ¿cómo andas? Gracias por la invitación. No es que tiene olor a abogado. No, digo, me niego, porque uno se da como miedo y prefiere declarar. Partamos de una base primero. Eran cinco los que tuvieron que ir a declarar y uno no, por el cual el fiscal observó que no había elementos suficientes como para enrostrar la responsabilidad penal y le otorgó un sobrecimiento parcial. Para que la gente entienda, sobrecimiento parcial es como un sobrecimiento definitivo. Lo que sucede es que es parcial porque es para uno de los seis involucrados en una causa que viene de otro fuero y por el cual a él no se le encontró ningún elemento. Ahora, si tomamos como declaraciones de negativas a declarar o no, lo que están haciendo ellos están ejerciendo el derecho de expresar, porque en una indagatoria uno puede expresar lo que quiere y después puede decir, yo me niego a declarar o a responder por otra. Pero, perdón, ¿usted, doctor, reservó la posibilidad de que su defendido, en este caso Domínguez, amplíe esta declaración por escrito? Claro, justamente ahí es donde apuntaba. Más allá de que él niega, y obviamente que es totalmente ajeno. Me niego rotundamente. No, no, lo niega porque es un absurdo, o sea, la denuncia esta por parte de Natalia y los dos testigos que ella propuso es un absurdo jurídico. Totalmente se lo diga así, es un absurdo jurídico. Y van a tener que enfrentar, en el día de mañana, van a tener que enfrentar una querella criminal por falso testimonio. Bueno, igual le hago una pregunta a usted y al doctor acá. Lo que dijo Domínguez, yo soy ajeno completamente a todo esto. No, está bien, porque usted es el abogado, por ahí le dice, es preferible esto, negar este cargo, pero vea lo siguiente, vuelvo al principio de una discusión de hace un mes o no sé cuánto tiempo. Por favor, no nos salgamos de lo que es el objetivo de esta causa. La víctima. Estamos hablando de una víctima violada y ahora estamos preocupados porque una señora de un negocio con cinco o seis energúmenos en la puerta de su negocio, violando a una chica le pega una patada a uno de estos tipos. Le tendría que haber metido una patada, sabe dónde, ¿no? A todos estos. Y lo que está hasta ahora inocente, yo lo entiendo. ¿Quién? Use los calificativos que quieran. No, pero usted me habla de la señora que la querella criminal, que no sé qué. Yo estoy hablando de la señora porque la señora va a tener que responder en el día de mañana, porque yo le tengo que contar varias cosas. Nosotros pedimos diez días de plazo en forma urgente para que él pueda ampliar la declaración indagatoria. Es decir, no es indagatoria, es una imposición del hecho. Un artículo que está... Porque no se rige por el mismo código procesal penal de la Nación, sino que se rige por otro código procesal penal que es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Punto uno. Este caso, si vamos a juicio y lo tenemos resuelto, lo vamos a recordar por los violadores. No lo vamos a recordar por una señora de una panadería que ante esta manga de nerrumero le pega una patada a uno de estos pelotudos. La sociedad condena anticipadamente antes que alguien pueda tener un derecho de defensa en juicio y tenga un juicio previo. No condenamos nada. ¿Puedo hablar? No, pero estamos hablando de presuntos violadores y de tipos que estaban con la señorita arriba de un auto. ¿Me permite hablar? Sí, obvio. Bueno, pedimos diez días, justamente, corridos para que él pueda ampliar. Estaba muy nervioso, estaba preocupado. Él no cree en la justicia. Dice que esta justicia es ciega. Le vamos a explicar el porqué. Bueno, pero le vamos a explicar el porqué. Y aparte pedimos que también, anticipamos también que vamos a solicitar un careo. Ya que no nos otorgaron en Nación el careo, solicitamos también que se va a efectuar y vamos a peticionar un careo con la denunciante y obviamente con los testigos. ¿Pero se puede hacer eso ahora en esta etapa? ¿Que no sea juicio oral? Pero perdón, ¿con qué denunciante? ¿Con la panadera? No, no. Hay una denunciante y dos testigos que ella lo pone como soporte de sus dichos. Estamos hablando de la panadera, no de la víctima, que nunca va a ir a declarar ni a un careo con estos tipos. No, no estoy hablando de la víctima. Acá la víctima no tiene nada que ver, ¿eh? Acá la víctima no tiene nada que ver, ¿eh? Acá la víctima no tiene nada que ver, ¿eh? No, porque en algún momento la querían carear a la chica con estos tipos. Sí, sí, la pidió. Justamente como pidió la reconstrucción, como pidió también las ampliaciones testimoniales que nos otorgaron. Y bueno, en estos dos o tres días que quedan, se va a presentar una recusación del juez, porque estamos sin defenso en el derecho de defensa del juez. ¿Y acá sí va a pedir una reconstrucción también, usted? No. Ah. No, 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 sí. A ver. ¿Para qué? Primero, a criterio nuestro, y esto va para los seis, para los cinco que fueron llamados a prestar declaración indagatoria, no hay un aumento suficiente para que se los imputen. Son los dichos de la denunciante acompañados por el esposo, por lo dicho del esposo y por lo dicho de un amigo, que son amigos de la familia. Pero la agresión estuvo, doctor. Acá no se está hablando de agresión, se está hablando de amenaza. Sí, sí, ya sé. No, no, son tipos penales. Amenaza verbal, dice usted. Acá, por lo que dicen, es una amenaza simple, artículo 149 del BID del Código Penal. ¿Y cuál es la amenaza, chicos? ¿Y cuál es? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Para que, qué quiere... La amenaza es esta, vamos a volver, vamos a volver, sabemos dónde estás, quién sos. Perdón, eso es lo que le dicen a la señora Natalia y a la María. Mirá, te lo digo, sí, acá dice, perdónenme, esto aclaró. A ver. HDP le dice, van a ver. ¿Pero quién a quién? Ella dice que les gritan de ahí, del grupo. Exacto. HDP, van a ver, ya van a ver, vamos a volver. Ya les vimos las caras, sabemos dónde trabajan, los vamos a venir a buscar, ya sabemos de dónde son. Esa es, fue una de las amenazas que denunció la pareja. ¿Y qué quería? Que la señora salga y reparta medias luna y qué haga qué. Pero usted da las amenazas como directamente que son un hecho real. No, lo que dice la señora que denunció, usted también da como hecho real que la señora es una karateka. No, no tomamos por un lado la posición de lo que dice la señora y no tomamos por otro lado la posición de lo que dice los que se defienden. Entonces, hay algo que falla ya acá, ¿eh? Doctor, doctor, Jorge, le soy sincero. Entre creerle a una señora que está trabajando un domingo dignamente en una panadería y a una manga de abusadores, le voy a creer siempre a la señora, discúlpeme. Pero estamos hablando de un hecho de amenaza, no estamos hablando de un hecho de abuso, no confundamos los tipos penales. Acá estamos hablando de amenaza. Si uno le va a creer los dichos de la señora, ¿por qué no creerle? ¿Por qué no creerle? Porque no es un detalle menor que una persona que está imputada diga lo que realmente tiene que expresar. Le vuelvo a insistir, hay que escuchar y creerle a todos. Pero yo, si me tengo que inclinar por una trabajadora un domingo a la mañana en la puerta de su local defendiéndose de una manga de violadores, voy a estar con la señora y no con los violadores que no tienen muy claro, porque estos chicos venían de una gira de alcohol, de drogas, de manoseos con una pobre chica. Si usted tiene un funcionario público y tiene una persona del Estado que es un ciudadano, le va a creer más, discúlpeme, le va a creer más al funcionario público o a la persona que es un ciudadano. Le voy a creer más a la gente honesta, a la gente honesta. En una causa, yo le pregunto. A los delincuentes o a los abusadores, a los asesinos. Deje que está por intervenir el doctor Marino Sin Aparicio, que es defensor de Natalia, la panadera, y quiere sumarse también al debate. ¿Cómo le va, doctor? Aquí con Liliana Caruso y todos los compañeros para charlar el tema. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Yo complicado porque estaba en el campo, me vine hasta una estación de servicio. Espero que salga lo mejor que podamos. Perfecto, estamos perfectos. Bueno, doctor, acá estamos con el doctor Alfonso planteando un poco lo que surgió en las últimas horas, donde cinco de los presuntos violadores están involucrados en la segunda causa, que es por los vecinos, por la señora Natalia, su defendida y demás. ¿Qué está pasando con este caso? Porque yo vuelvo a insistir, concentrémonos en lo grave, que hay una víctima y hay seis personas hoy, por lo que dispone el juez, acusadas de abuso, de violación, etcétera, y una señora que involuntariamente en la puerta de su local se produjo todo esto, que es su defendida. Claro, está muy bien lo que vos decís, hay una causa principal que es por el abuso, por la violación, y esta causa que tramita por ahora en el ámbito correccional de la capital federal, declararon como imputados cinco de los seis, porque uno fue sacado de esta causa. Lo importante es que no dijeron nada, nada, es una declaración indagatoria meramente formal para continuar con el proceso penal, porque no aportaron nada, lo cual es lógico, para no contradecirse con las declaraciones en la causa de la violación. Seguramente en estos días, la causa esta, que está en correccional de capital federal, pase al juzgado de instrucción 21, así lo ha pedido la defensor oficial de uno de los cinco degenerados, según lo que refiere el juez penal. Acá el doctor Alfonso quiere acotarle algo, a ver, entre los abogados, a ver, dígame. No, no, yo lo que digo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Marino? No interviene un juzgado correccional, interviene una fiscalía penal contravencional y de falta, porque son códigos procesales distintos. Entonces interviene también un juzgado penal contravencional y de falta. Lo que es correccional y criminal es para la justicia ordinaria, justicia de la nación. Ahora, como bien dijo Aparecio, esto va a terminar en la justicia de nación, la justicia ordinaria, justamente, porque la defensor oficial pidió la declinación de la competencia del juzgado número 29, que es el juzgado de origen que interviene en esta causa. Y cómo viene, le pregunto a los dos, los aprovecho, ¿cómo viene lo sustancial de la causa? Porque acá también tenemos a todos presos, eso también hay que marcarlo, ¿no? Claro. El juez se mantiene en una postura. En esta causa no quedarían detenidos, pero están detenidos en la causa por la violación. Exacto. Lo que va a hacer esta causa es ir a la principal y van a ser llevados a juicio por tres hechos. Entonces, el abuso, el segundo son las lesiones que le produjeron a Luis, al otro panadero que era el que filmaba, y los cinco que están imputados por amenazas simples contra la panadera. Y ahí en el juicio oral veremos si los condenan por los tres. ¿Esta chica, Natalia, sufrió alguna amenaza, algo, en algún momento, o no? Más allá de que esta gente esté presa, pero tiene un entorno, tiene un entorno. Sí, bueno, la amenazaron cuando todavía se creían muy vivos, que podían violar a una joven de 20 años sin que les pasara absolutamente nada. Y también amenazara a todos los testigos, todos los testigos de ese abuso. Hablamos de todo, pero es un caso solo de amenaza. Claro, pero acá hay una desventaja, el doctor no está en la causa principal. Acá hay una desventaja. Si vos me decís más, yo no entiendo nada. Van a ser juzgados en un juicio oral con estos tres hechos. Permítame un segundito, doctor, permítame un segundito. Y las amenazas a Natalia. A ver, un segundito. ¿Qué dice, Jorge? Acá hay una desventaja. El doctor no está incorporado en la causa principal. Hay detalles que realmente de la causa principal no sabe. Con todo respeto te lo digo, Marino. Por otro lado, hablemos de la causa principal. Voy a estar próximamente cuando la causa está... Vos podrás tener acceso a la causa principal cuando te habiliten, en el hipotético y supuesto caso, que el juez ordinario del juzgado 21 acepte la competencia. Quizás diga que no, realmente la competencia... Obviamente que la competencia la tendría que tener él. Yo no la voy a pedir porque justamente lo voy a recusar, porque para mí hay una parcialidad total con respecto a mi cliente. Con respecto a mi cliente hay una parcialidad total. Por eso vamos a pedir la recusación. ¿Pero por qué con su cliente? ¿Qué pasa? Porque pedimos medidas de prueba, más allá de que las medidas de prueba no son apelables, nosotros porque creemos que hay una cuestión muy sencilla. Cuando uno ejerce el derecho de defensa, tiene determinadas oportunidades procesales para ejercerlo. Acá nos coartan la libertad de poder aportar pruebas, de dirimir cuestiones que son de fondo. Porque yo, por ejemplo, pido una ampliación con los testigos, que se dice, como bien lo representa Marino Cid, que dice que están afectados desde un punto de vista, y ahora con el punto de vista este de las amenazas simples. Yo creo a mi entender... Perdón, ¿eh? Yo creo a mi entender que el consejo que le habrá dado el letrado fue... Ella tenía como una especie de preocupación y necesitaba un control antipánico. Necesitaba tener realmente un botón antipánico. También necesitaba tener una consigna. Después de ver lo que pasó en el video, que ustedes lo pasaron infinidad de veces, que él le pone una trompada a la que supuestamente iba a defender... A la víctima. A la víctima. Y le pone una patada a la mujer. De vuelta. Había que justificar ese acto porque era un acto violento contra una persona que iba a supuestamente ser asistida por dos mayores. No, el juez le dijo que no. Le dicen todo que no a los pedidos del querido Jorge e intenta desviar el tema. Ellos están imputados por las amenazas. Lo de la trompada, inclusive yo le gané un café a un periodista ahí porque dijo que iba a haber una imputación. No hay ninguna imputación, así que terminemos con la fantasía. Bueno, ahí está. Los únicos imputados son los seis de generado. Me gustaría interrumpirlo un segundo. Las lesiones que dice que tiene la víctima. Las lesiones que dice... Los dos juntos no. Un segundito. Sobre eso los va a defender en el cuisional. Las lesiones que dice la víctima. Tener en la cara... Marín, la puta poca. Espéreme. ...preciando a los degenerados porque también amenazaron a los testigos. Bueno, aguárdeme un segundito, Aparicio, ahora, porque como tenemos Zoom, tenemos un delay. A mí me habría gustado que esté acá presente en el piso, pero bueno, está en el campo. Bueno, está en el campo, no podemos. Nosotros los abogados trabajamos, mientras que el doctor está en el campo. Porque si pudiera estaría acá con nosotros, pero sale desde donde puede. Pero si Jorge no me encima, yo puedo ser un poco más claro. Bueno, aguárdeme un segundito, aguárdeme un segundito. A ver, lo que plantea el doctor es lo mismo que planteo yo. No nos apartemos de la causa sustancial para preocuparnos por la patadita de la panadera. El juez de primera instancia y la cámara dicen los golpes recibidos por la víctima. Los golpes recibidos por la víctima. En las marcas que tiene la víctima. Es de la trompada que le puso el cliente del señor. Bueno, pero antes, cuando empezó todo esto, sabíamos quién era la víctima. Y las patadas que tiene ella también. Son las patadas que le profirió justamente la esposa del cliente del señor. Después de ver 824.030 veces los videos. No, no, pero hay que saberlo entender esto. Hay que saberlo entender. Porque la cámara dice, por ejemplo, que tanto mi cliente como el consorte de causa, ellos fueron esenciales como para poder desviar lo que era el fondo del asunto. ¿Usted qué cree que el señor Orlando le quiso pegar a la víctima? No, le pegó a la víctima. Le pegó a la víctima. Porque es un violento. Porque le pegó a la víctima, porque es un violento. ¿Por qué no se fija el golpe? La trompada que le puso en la mano. Después le pidió disculpas y la misma panadera dijo, nosotros pensamos otra cosa. Es más, la chica no instó la acción penal contra la panadera y el esposo. Pero hay dos leyes. Fue una confusión en ese momento. Hay dos leyes fundamentales que justamente velan por la seguridad. ¿Usted está pidiendo que la víctima de abuso sexual, que es lo más importante en este caso y lo más grave, haga una denuncia contra los paraderos que solo se agredió por su defendido? No, no, acá estamos mezclando todo. A ver, doctor. Porque supuestamente hablamos de las amenazas simples. Y de lo que pasó con respecto a la imputación de la sindagatoria. Le quiero agradecer a Jorge, no sé si me están escuchando. Sí, ahora lo estamos escuchando. Le quiero agradecer mucho a Jorge que venga a la tele a vender pescado podrido, porque un periodista se lo compró. Y yo le gané un café porque le dije, eso es todo mentira, no va a pasar, te ha puesto un café a Martín y le gané el café. A Martín Gandalaf. Entonces, todo lo que él dice no está acreditado en ningún expediente. Acá los únicos imputados son los seis degenerados estos, según dice el juez de primera instancia. Y van a ir a juicio oral por tres hechos. Van a ir por el abuso, van a ir por las lesiones a Luis y van a ir por las amenazas sanitaria. Y ahí nos veremos las caras, seguiremos viniendo a este programa tan prestigioso. Acá Jorge dice que los seis... No, yo le pregunto al doctor si los seis, porque el doctor me parece que hay una parte de lo que es el derecho que no estudió. Porque, a ver, si yo vengo pescado podrido, por ejemplo, vos, Marino, tendrías que asesorarte un poco más del derecho de fondo, porque los seis no van a ir por todas estas calificaciones que vos estás enumerando. Primero y principal, los que tienen que afrontar en el hipotético y supuesto caso, lo que serían las tres imputaciones, no son todos, son algunos y no todos. Primero y principal. Por ejemplo, el suyo, usted dice que no. Si yo vendo pescado podrido, vos estás vendiendo toda una fábrica de pescado, porque estás imputando a todos una calificación que todavía no están imputadas. Bueno, a ver... Date cuenta que el fiscal intentó a la Cámara llevarle un estadio procesal de imputación que la Cámara le dijo, señor, si usted quiere imputar algo, vaya de vuelta y pídale al juez de origen, impútale la responsabilidad para que lo llame si hay elementos de indagatoria. Bueno. Que era justamente... A ver... Que era justamente lo que estaba pidiendo... Sí. A ver, el fiscal estaba pidiendo que sean todos imputados por los golpes que recibió Espínola. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si aparentemente eran dos los que intervinieron y los otros cuatro estaban en otra situación, en la esfera geográfica de la problemática que se está ventilando ahora, entonces, ¿cómo puede ser que estén imputados de lo mismo? El fiscal lo pidió, la Cámara le dijo, es totalmente absurdo que vaya de vuelta al juez de origen y el juez de origen. Si ve que hay elementos suficientes, que lo llame, que lo cite y que por el artículo 180 que pida, porque la acción penal la tiene el fiscal, que pida la acción penal del fiscal. Bueno, bueno, hace una pregunta. Pero así está toda la causa, ¿eh? Así, de absurdo, está toda la causa. La víctima, ¿qué es lo que denunció hasta el momento? El tema de la violación. La violación y el abuso. El abuso. Exacto. O sea, no denunció ni al panadero, ni a la panadera, ni a los vecinos. No hay nada con eso. No hay denuncia en ese caso. Sobre la patada. Yo lo que voy, por supuesto, que no corresponde ni patear ni nada, pero en un contexto, hoy sabemos, nosotros para dilucidar, acá Mariano mil veces vimos los videos, quién era uno, quién era el otro, quién se acercaba, quién era amigo de la chica. No era tan sencillo. Ah, bueno, salimos a la puerta, hay un escándalo, hay un problema, están abusando de una persona y sabemos quién es la víctima, quiénes son los agresores, quiénes son los amigos de los agresores, quién es el vecino, quién es el del cuarto. Sí, identifica a la víctima, la panadera identifica a la víctima. Obvio, hay que informar bien, hay que informar bien, no lo digo por vos, lo digo por Marino Cid. Marino Cid tiene mucho campo, pero poco derecho, parece. A ver qué hable Marino Cid, a ver. Pero lo que yo digo es que no hay ningún conflicto entre la nena abusada y Natalia, ningún conflicto. Así que no lo intenten más porque ya me gané. Y la pregunta que le quiero hacer a Marino Cid, la mamá de la víctima, la mamá de la víctima, doctor, le hago una preguntita. Con la suerte con eso, nos veremos en el juicio oral. Bueno, a ver, doctor, le quiero hacer, el doctor Alfonso le quiere hacer una pregunta, a ver, porque si no se entiende. Yo no creo verlo en el juicio oral, porque yo creo que mi cliente se va a demostrar la inocencia antes de llegar al juicio oral, está claro. No, pero hay un punto que no hablamos. Lo voy a ver a usted, pero porque le decía la pregunta. Sí, hay un punto que no hablamos, perdón. Hay una pregunta que le quiero hacer. La mamá, él representa, por ejemplo, él representa a la familia de... A la mamá de la víctima, se habló de que Marino Cid habló en su momento de pedir o que tenía un botón antipánico la señora de la panadería, Natalia, porque la había amenazado la mamá de la víctima, creo que usted lo contó. ¿Qué pasa con eso? Eso lo contó él. No, la amenaza surge de los seis degenerados, puntualmente. Ah, no, pero él lo dijo, hay un teléfono. No, pero usted dijo, doctor, usted había comentado que la señora vino como clienta. Liliana y el doctor, el doctor está con Zoom. A ver, Liliana, repetirle. En la denuncia puntual que hace Natalia, lo que dice es que se sintió alarmada por la presencia de la mamá en la panadería, y esto ya fue conversado entre los abogados, entre las partes, no hay ningún conflicto. Pero perdón, doctor. No, comí una consulta. Usted lo dijo, doctor, que se vio amenazada. Doctor, una consulta. Ve un suentito. A los únicos imputados por las amenazas son cinco de los seis. Pero ahí le habían puesto a la paradera, le habían puesto una consigna policial de la comisaría de la zona en el lugar por una cuestión de temor. Y le habían dado un botón antipánico. De temor a los familiares de los seis degenerados. No fue así, ¿eh? Él lo dijo en un tape, que busquen el tape. Pero la paradera tuvo un botón antipánico y además tenía policía en la puerta, ¿o no? Sí, claro. Por las amenazas que sufrió de los seis degenerados. ¿Pero qué amenazas que sufrió de los seis degenerados? Justamente hay un tape que dice, explicado por él, que había recibido amenaza por parte de la madre de la víctima. Por parte de los familiares de los seis procesados por él. Bueno, eso está claro. Espere un poquitito. A ver, Liliana, otra vez. No, insisto. ¿A cuál le preguntan de los dos? Porque contesta uno solo, por favor. Bueno, vamos por parte. Que conteste primero el doctor Sid y después el doctor Alfonso tiene algo que agregar. Liliana y Marino. Lo que yo digo es esto. Hubo una denuncia anterior sobre la mamá de la víctima en la panadería y haciéndose pasar por clienta y que le dijo algo a la panadera sobre el tema de que no hablara o que no se presentara. No sé qué le dijo. Pero digo, usted lo comentó acá. ¿Qué pasó con eso? Y claro. No hablemos de la otra amenaza. Hablemos de esta, si existió o no existió. Porque usted fue el que la dijo, doctor. Exacto. Tenés razón. Es así. En la denuncia que hace Natalia, que es la denuncia formal, ella hace referencia, porque le preguntan de la Fiscalía de Capital si hubo algún incidente, y ella dice que se sintió alarmada por la presencia de la madre. Esto no significa que se haya sentido amenazada por la madre. Las amenazas surgen de los seis imputados, de los cuales quedaron cinco procesados por esas amenazas. Bueno, a ver el doctor, si entiende eso. Ahí está. Ahora al otro doctor. La señora y Jorge. El verbo que usó es, se sintió alarmada. No amenazada. O sea, un segundito. Jorge. Alarmada. Jorge. Yo me gustaría buscar el significado de la palabra alarmada, realmente. Porque alarmado. Si uno está alarmado, es porque está preocupado, porque está angustiado, porque está pesando sobre él una preocupación de amenaza constante, que encontrarse con una persona enfrente, que viene y le... Yo no quiero adelantar lo que dice el expediente, pero le dijo determinadas cositas, con otro abogado que no es el doctor Marino Sid, un tal Hugo, que está como abogado, no sé quién le aconsejaba, y se sintió amenazada. Y a través de esas amenazas, justamente que es que el doctor pide el botón antipánico y también pide que se establezca una consigna. El botón antipánico y la consigna surge a partir de que la mamá de la víctima se presenta en la panadería y habla con la panadera, ¿no? Exacto. Que según el doctor Marino Sid, se sintió amenazada, pero no amenazada. Lo último, porque tengo que cerrar, no se van a poner de acuerdo. Dos palabritas finales, doctor. Muchas veces no hay dos expedientes, hay uno solo. Y en el único expediente que hay, las amenazas surgen, el botón antipánico surge, y la consigna policial surge de las amenazas de los seis que a la postre quedaron cinco imputados. Bueno, gracias a los dos y por supuesto que seguimos porque nos hemos encontrado muchas veces. Más allá de la alarma que sufrió Natalia con la presencia de la madre, después hablaron y eso quedó aclarado. Bueno, volvemos de vuelta a lo mismo. Amentamiento, alarma, si eso no es una amenaza. No se van a poner de acuerdo. Doctores, muchas gracias a los dos. Y gracias Marino por haberse acercado ahí hasta una estación de servicio para poder hablar porque está lejos. Gracias a los dos, ¿eh? No, muy amable, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por la invitación, como siempre, para poder aclarar estas cosas, para no quedarnos con una versión antojadiza que pretende defender a los imputados sin ningún éxito. Muchas gracias a los dos.